. ¿Raúl? Claro, a ver. Echa para atrás, echa para atrás. Tú sabes que yo admiro este programa. Y siempre voy a favor de obra. Pero tengo que decir, solo en esta ocasión, que la pregunta yo creo que... Cacciosa. Que no está bien planteada. ¡Me cago en Dios! Que son tres preguntas, ¿eh? A ver, porque tú dices, ¿qué te gusta bailar? ¿Cuál es tu baile favorito? Dando por hecho que yo genero una serie de bailes. Es como decir, imagínate, estás en un hospital, ingresado, Dios no quiera, y viene la enfermera, te retira la comida y te dice, ¿qué te ha gustado más? ¿El hervido? ¿La... ¿La galleta? ¿La pera? No, la galleta, no hay más. O... O... O la presentación de... Pero, si tú quieres que yo diga... Tú ahora has bailado alguna vez, o sea, hemos tenido una etapa muy jodida. Tú ahora has bailado alguna vez, en algún momento. Hombre, alguno me defiendo y algún baile puede hacer... Me defiendo, vamos, un poco. ¿Quieres que te diga uno de los que yo hago un poco? Uno. Sí, sí, me basta. Bueno... La capoira. No así de la hostia, pero bastante bien. Pero, claro... No es... ¿Sabes lo que pasa? Que soy muy tímido y... Y lo hago yo solo en el cuarto de baño y... Bueno, os voy a hacer alguna pregunta tipo test, tipo picadito, para saber si estáis bien relacionados con el baile. Dani, ¿te has subido alguna vez a alguna tarima de una discoteca bailando o así? Como diciendo, voy a bailar delante de todo el mundo. Sí, sí, en repetidas ocasiones. Borracho siempre. Muy borracho. Cuando estoy muy borracho es cuando más me apetece. Cuando más bailas. Igual es porque te estás meando, ¿sabes? Javi, ¿has bailado o agarrado alguna lenta en una discoteca? Porque antes había lentas, claro. Vamos a ver, yo he bailado primero las rápidas y luego las lentas, claro. Y sí, he bailado muchísimo, muchísimo. He bailado muchísimo dos canciones. Una de Let's Get It On, de Marvin Gaye, que me he vuelto loco. Y luego el Me and Mrs. Jones, de Billy Paul, que diga Pepe. Ahí, o sea... ¿Que has bailado con Pepe? Me ha visto bailar, me ha visto bailar. Y me ha dicho, Javi, muy bien. Javi, me ha dicho Pepe, Javi... ¿Cómo se baila bien en una lenta, Javi? Pues hombre, por ejemplo, dices un bolero, un bolero es lento. Pero un bolero tiene el paso que es lento, lento, rápido. Lento, lento, rápido. Entonces tú bailas en una lenta y es lento, lento, rápido. Lento, lento, rápido. Yo follo así, yo follo así. Tú follas lento, lento, rápido y ya está. Ya he acabado. Pepe, ¿has bailado alguna vez con jubilados? O jubilada, mejor dicho. Es mi rollo. Lo has ido toda la vida por devoción y ahora ya por cercanía a la edad. Ya, o sea, yo estoy en ese punto... Estoy más cerca ya del geriático que del botellón. Raúl, ¿bailas desnudo en tu cuarto cuando nadie te ve? A ver, sí que lo hago, pero no me gusta decirlo porque ahora va a venir la gente a ver si me ve. Bueno, vamos a ir a competir, vamos con la parte final del programa. Empezamos por ti, Dani. La primera vez que los del Río cantaron la Macarena fue en una fiesta en Caracas en 1992. Sin embargo, en aquella ocasión no dijeron Macarena, sino dale tu cuerpo, alegría, a Magdalena, b, María Elena, c, José Luis, o dale tu cuerpo, alegría, con MDMA. ¿Dale tu cuerpo, alegría, con MDMA? MDMA debería llevar una I en el medio para... Para que fueran dos, Madrid y Málaga. Los del Río, yo creo que María Elena, ¿no? María Elena, que es la opción B. Pues, efectivamente, es la A. Dale tu cuerpo, alegría, Magdalena. ¡Oh! Ahora dirían Cupcake. Vamos contigo, Javi. La primera vez que se bailó un chotis en España fue el 3 de noviembre de 1850 en una fiesta organizada por la reina Isabel Palo Palo. El chotis era conocido entonces como A. Mazorca Germana, B. Polca Alemana, C. Cumbia Murciana, O. D. Imputación Valenciana. Vamos a ver, yo creo que es la mazurca, pero si ha dicho mazurca... Perdón, dicho mazurca es mazurca. Yo creo que es la mazurca, la mazurca. Mazurca Germana. Pues, como es la que tienes estudios, porque es la B. Polca Alemana. ¡Oh! No, no, no vale, no vale, no vale. Sí que vale, Javi. Me haces que me fije, me dices mazurca. Y ya me tienes ahí, me tienes ya comiendo en tus manos. Lo siento. Puedes hacer conmigo lo que quieras. Lo siento, Javi. Vamos contigo, Pepe. El término salsa, para referirse al famoso baile latino, fue popularizado por un programa de radio que estaba patrocinado por una salsa. Sí, sí. ¿En qué radio fue? A. Radio Intercolombia. B. Radio Difusora Venezuela. De Radio María. O de Radio Carmena. Solo has imitado la B. Porque es Venezuela. Pues voy a decir la A. Radio Intercolombia. Es el mismo caso que me ha pasado a mí. ¿A que no es esa? No es esa, es Radio Difusora Venezuela. ¡Oh! No vale, tío, no vale. No vale, tío, no vale. Me has tenido comiendo en tus manos. ¿Cómo era eso, Javi? Eso es. Puedes hacer con él lo que quieras. Eso es una canción de Baute. Me has tenido comiendo en tus manos. Raúl, para ti es una prueba diferente. Sin duda la duda es la C. Has empezado por el final, ¿no? Claro. Bueno, vamos a ver un vídeo y yo te voy a preguntar mientras vemos el vídeo. ¿Qué música está bailando Rajoy? A. Corazón contento. Mi gran noche. C. La gozadera. O. D. Jesucristo García. Por favor, que no se vaya nunca. No se va a ir, ¿no? Claro. La A. Es que no he sido capaz de retener nada porque estaba sufriendo porque pensaba que el presidente estaba sufriendo un ataque, ¿vale? Vamos a ver la resolución en B. Es verdad, ya mi vida sabrá. Efectivamente es la B. Mi gran noche. ¡Oh! Aquí sí que cuadra la boca, ¿eh? Tenía unos auriculares y estaba oyendo a King Crimson. Sí, sí. Lleva otro rollo. Bueno, llega el momento de los regalos. He tenido un fallo haciendo los regalos. I don't believe it. What happened? Nunca he fallado. O sea, siempre compro dos regalos y esta vez he comprado tres para el baile. Tres. ¿Tres? Sí, pero uno muy caro y otros muy baratos. He encontrado estas patillas... Hostia, ¿cuál se da el barato? Los baratos. He encontrado estas patillas que... Dije, hostia, relacionado con el baile, vale, el bisprelli, lo llevas así por las patillas, el baile y todo eso. Pero lo que más gracia me hace es que el que sale en la foto se parece al pequeño Nicolás. Entonces dije... Hostia, y si he salido de aquí, ¿sabes? Entonces, esto lo he pillado también. Esto es para ti, Dani. Muchas gracias, muy amable. Y luego tengo otro regalo. A ti no te habrá pasado nunca, Dani, porque tú, cabrón, eres delgado y guapo. Antiguamente, cuando bailabas en pareja, el que no tenía pareja llevaba una escoba que se le daba... La escoba se daba a la pareja y quitabas al chico o a la chica y te ponías a bailar con esa pareja y rompías una pareja. Una cosa muy bonita, ¿no? Como te vas a joder. Estás disfrutando a tomar por culo fuera. Eso ahora sigue pasando, pero es en las orgías. Tú vas a una orgía, le das a... Vamos, yo no le he ido. Le das a la escoba. ¿Le das a la escoba? ¿A quién? Yo qué sé. A ella. Yo qué sé. O a él, sí, sí. Sale y entras tú. Estas tienes para ti, Dani. Ah, también. Sí, sí, son... Y para ti, Raúl, he encontrado esto que no puede faltar en tu casa, que es el regalo caro. Veinticuatro, veinticinco pavinis. Veinticinco pavinis, sí, sí. Pero me estás pidiendo el dinero del regalo. Esto es... Esto es el único detalle que le hace falta a tu casa para que parezca un puticlub. Muchísimas gracias, pareja. Mucha suerte con vuestros proyectos. Muchísimas gracias, Javi. Mucha suerte con tu familia. Y muchísimas gracias, Pepe. Otra vez dos. Mucha suerte en general. Eh... Muchas gracias a vosotros y a ustedes, a los lunes de casa. Muchísimas gracias. PPS Chau